hola bienvenidos a un nuevo vídeo voy a la malquera de arroz ya le hemos tapado con plástico ahí están como pueden observar es tapado con plástico y le agregamos esta tierra para que no se levante con el viento un día nublado hasta toda la malquera de arroz cantidad más de 30 melgas también hoy día nos toca recoger tomate acá están las jabas jabas de tomate rico tomate mis amigos ya viene la gente allá viendo a gente bueno conmigo hasta un siguiente vídeo adiós